¡Bien y bien y bien mis pequeños brugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os vengo a traer uno de esos pedacitos de historia de nuestro juego de cartas favorito Magic the Gathering que muchos de vosotros no conoceréis y os va a dejar totalmente alucinados. Otros ya conoceréis y os va a agradar el recordar estos momentos históricos del juego. Y es el evento conocido como Magic Invitational que se estuvo celebrando entre el año 96 y el 2007 y el premio de ese torneo, de ese evento, era crear tu propia carta en Magic. Algo de lo más alucinante posible. No era un evento multitudinario, era un evento en el cual al final de cada año la empresa Wizards of the Coast, que es la doña de Magic, elegía a los... eran unos 20, 30, una pequeña selección de jugadores representantes de todo el mundo. Pero con los mejores resultados durante el año, invitados, como digo, a dedo elegidos, se disputaban en eventos especiales con formatos inventados, formatos casualos, formatos, digamos, experimentales. Y ya digo que al final el ganador se llevaba la posibilidad de crear su propia carta con su propio dibujo incluido. En el año 96, bueno, la temporada 96-97, que era como se hacían las temporadas al principio en Magic, el evento, el Invitational, lo ganó el famoso jugador Ole Raid. Este jugador que tenéis aquí creo que era sueco, si no recuerdo mal. Ahora mismo no tengo la información delante en ninguna de las pantallas. Creo que era sueco, si no recuerdo mal. Ole Raid, no voy a hablar de nacionalidades porque voy a meter la pata seguro, así que de aquí en adelante no las diré. Y tuvo la oportunidad de diseñar esta maravillosa carta, Sylvan Safekeeper. La verdad es que no se jugó mucho, tuvo poco impacto, pero fue la primera. Y además tiene una historia curiosa detrás, porque debido a diferencias creativas, porque claro, Ole Raid propuso una cosa. La cosa que él propuso, la carta era demasiado poderosa y le dijeron, no, 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 no podemos hacer esto. Y el tira y afloja entre ellos y que Ole Raid se separó de Magic durante unos años en ese tiempo, hizo que la carta no la sacasen inmediatamente y tardaron cinco años en lanzarla. Así que, bueno, os la pongo en inglés, ¿de acuerdo? Porque es más difícil encontrar estas cartas en español con una buena resolución de imagen y he preferido ponerlas directamente en inglés. Será finalmente, como digo, en Judgment, Juicio, que es este simbolito de expansión que tenéis aquí, por un mana verde, un 1-1, es un hechicero, ¿no? Que podrías pensar, ¿es un elfo? Pues no, no es un elfo, es un hechicero. Sacrificas una tierra y ya que tú el objetivo controlas no puede ser el objetivo de hechizos o habilidades este turno. Ni tuyos ni del rival, ¿vale? Es una especie de Hexproof, ¿no? De antimaleficio, pero que tampoco puedes hacerle efecto tú. Puedes hacer objetivo tú, a tu criatura. Vale, no es demasiado buena, pero tampoco es demasiado mala. Vio poco juego, eso sí, no fue una carta muy impactante y Ole Rey, pues, no salió muy contento de todo este asunto. Siguiente año, temporada 97-98, uno de los jugadores más carismáticos y más famosos de la historia de Magic, Darwin Castle, aquí lo tenemos delante, se llevó el invitacional de ese año y diseñó la carta Avalanche Riders. Igualmente, propuso, esto lo pasa a todos los jugadores, ¿vale? Todos los jugadores proponen cosas y luego la empresa no se las da, lógicamente porque proponen cartas demasiado poderosas. Por cierto, si no os habéis fijado, la cara, el dibujo, vamos a volver atrás, es el de Darwin Castle, ¿vale? Y con Ole Rey pasa lo mismo, la cara que tiene, ¿vale? Tómalas las imágenes, a lo mejor esta imagen es de años después, no estoy 100% seguro, o al revés, o es de años antes del dibujo, no estoy seguro del todo respecto a ello. Creo que las imágenes que he seleccionado, que he escogido, creo que son más o menos de la época del torneo en el cual ganaron el invitacional, ¿vale? Así que bueno, por ahí daría. Bueno, Avalanche Riders, esta carta sí se jugó bastante, ha visto bastante juego, luego ha sido reeditada en varias ocasiones y ha visto algo de juego. Por 4 es un 2-2 prisa, pero con la habilidad eco. Al siguiente turno, o pagas otra vez su coste o se muere, tienes que sacrificarlo, ¿vale? Bueno, cuando entra un juego de Estudia Tierra, objetivo, estaba leyendo si era tierra no básica, no, no, la tierra objetivo, o sea, es un efecto lluvia de piedras montado en una criatura 2-2 prisa por solo 4 de mana. Muy buena criatura en los mazos de petatierras. Los mazos petatierras están bastante dejados de lado por parte de la empresa porque dicen, siempre han dicho, que una de las cosas más frustrantes de este juego es que no puedas jugar tus cartas, ¿no? Y que te rompan las tierras es la primera forma de que no puedas jugar tus cartas. Así que hace ya mucho tiempo que no vemos cartas de este estilo rompetierras, ¿no? Pero, desde luego, realmente muy buena. Al año siguiente, el ganador... Uy, 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 uy. El ganador del torneo, del ganador del Invitational, fue el tramposo. Iba a decir, sí, el tramposo. Se le conoce así. Mike Long es un jugador polémico y que... No me ponen a hablar... A lo mejor un día puedo hacer un vídeo sobre jugadores tramposos en la historia de Magic. Y este jugador, bueno, pues ganó el Invitational, tuvo su propia carta, que ahora vamos a ver. Y fue un jugador muy polémico por problemas con el juego, digamos, a nivel de reglas y a nivel de sanciones, ¿no? Como digo, no me entran los detalles. Su carta fue el Rootwater Diff. Era esta, sí, efectivamente. Que fue lanzado en Nemesis. Estaba comprobándolo porque no me acuerdo de todos. La verdad es que en esta época yo estaba muy activo en Magic y los conocía muy bien. Esta carta tampoco vio demasiado juego. Por 2, 1, 2. Merfolk, ¿vale? Street Tone, es un buen tipo de criatura. Pagando 1 azul gana volar, pero claro, solamente es un 1, 2 por 2. Pega solamente 1. Bueno, pues cuando haces daño de combate a un jugador, puedes pagar 2. Si lo haces, busca en el mazo de ese jugador una carta y la exilias. Entonces, claro, la carta es súper disruptiva, ¿vale? Mazos que llevas en una única copia de una carta en concreto importante para su estrategia. Se la podías exiliar gracias a este Roadwater Diff. Pero eso ocurría en muy pocas ocasiones porque generalmente en la carta importante llevas 4 copias, normalmente, ¿no? Vuelvo hacia atrás para que veáis el tema de la cara. Bueno, quizás aquí no se aprecia mucho, que es el dibujo y tal, pero vamos, tiene este honor, este honor Mike Long. Bueno, vamos al siguiente jugador que fue, ni más ni menos que Chris Picula. Ahí lo tenéis, que majete hay, haciendo el saludo timidín. Y que este se llevó, pues, una de las cartas más importantes de la historia de este juego. Como fue el mago entrometido, el Medlin Mage. Una carta, esta sí que es muy buena, sí que se jugó muchísimo en estándar, se jugó en extendido. Bueno, se ha jugado en todos los formatos prácticamente en los que ha estado. De hecho, yo la jugué en vintage. Yo, en mi mazo de vintage, yo tenía una Supergro, azul verde blanca, con la cual he ganado muchos torneos de vintage importantes. Y llevaba cuatro magos entrometidos, cuatro Medlin Mage. Es una carta buenísima. Y bueno, ahí tenéis, la cara se nota que es él, ¿no? Se nota que es Chris Picula. Ahí lo tenéis. Bueno, pues, año, por cierto, que no he dicho el año, ¿no? 99-2000. El anterior, Mike Long, fue año 98-99. Chris Picula, año 99-2000. Con su queridísimo mago entrometido, una de las mejores cartas de la historia del juego, sin duda. Y al año siguiente teníamos ya al que sí. Ya no es uno de los mejores jugadores del mundo. Es el mejor jugador de la historia de Magic. John Finkel, el mejor jugador, sin duda. Es increíble lo que ha hecho este jugador a lo largo de los años. Estuvo muchos años sin jugar. Lo invitaron a un torneo. Y dijo, ah, si me invitáis a un torneo, llevo cinco años sin jugar o diez años sin jugar. Bueno, pues se presentó allí y ganó las 16 rondas del torneo. Y el torneo y se puso número uno del mundo en ranking. O algo así. Fue poca diferencia, habrá, de lo que yo he dicho con la realidad. Fue así. O sea, dicen que es el jugador seguramente con la mente más poderosa del juego. Quizás le faltó más consistencia, más regularidad. Pero da igual. Ganó muchísimos torneos. A los mejores jugadores del mundo. Ganaba de forma increíble. John Finkel, seguramente yo creo que todo el mundo coincidirá en que es el mejor jugador de la historia de Magic. Aunque ya digo, ha tenido quizás... No irregularidad, sino que lo ha dejado el juego durante años. Luego volvió un poquito así como así. Pero él vuelve así como así y te gana el Pro Tour, ¿sabes? O sea, que da igual. Y la carta que le dieron fue el Shadow Mage Infiltrator. Esta carta vio mucho juego en estándar. Era muy fuerte, muy fuerte en estándar. Pero luego ya en otros formatos ha visto bastante menos juego. Pero no, es suficiente para decir que es una carta que fue buena, ¿no? Por 3, 1, 1, 3. Que no puede ser bloqueado, excepto por criaturas artefacto o criaturas negras. Y cuando hace daño a un combate a un jugador, robas una carta. Es un efecto fideo, ¿no? Hay ciertas criaturas que cuando atacan y no son bloqueadas, o cuando atacan y hacen daño, robas carta. Hoy en día es una habilidad que encontramos en ciertas criaturas. Y no son buenas hoy en día, prácticamente. Y menos por coste 3, 1, 1, 3, ¿no? Pero en su momento es que Magic, el Power Level, lo comento mucho aquí en el canal, el Power Level de las cartas de Magic ha ido creciendo con los años y es muy alto. Y esta carta hoy en día no vería nada de juego en estándar. De hecho, es que la reeditaron no muchos años después, en espiral del tiempo. Porque esta es Odisea. Y no he comentado de las colecciones de todas las cartas que hemos ido viendo. Bueno, esta es Odisea, que es el mismo bloque de la primera carta que vimos al principio del todo. La de All Raid, que salió en Juicio. Juicio es la siguiente colección Odisea, ¿no? Era Odisea, Tormento y Juicio, ¿vale? Eran Odisea, Tormento y Juicio, que salió en eso, año 2, septiembre de 2000, esta carta. Tormento, enero del 2001. Y Juicio, que es donde salió la primera carta, la de All Raid, que fue abril-mayo de 2001, si no recuerdo mal, porque hablo un poco de memoria y un poco deduciendo las dos cosas, ¿no? Por cierto, vuelvo hacia atrás un segundito, perdonadme. El Mago Entrometido salió en Transmigración, ¿vale? Este símbolo es la colección Transmigración, Plainshift. El Redwater Diff salió en Nemesis, este simbolito es el de Nemesis. Y los Avalanche Riders en Legado de Urza, ¿no? Y aquí tenéis el Sylvan Safekeeper, como digo, este simbolito aquí es el de Juicio. Que salió eso en, creo, abril-mayo de 2001, si no recuerdo mal. O sea, cinco años después de que All Raid ganase el primer invitacional de la historia. Volvemos hacia adelante. Lo estoy controlando con el teclado porque también así puedo manejar mejor el vídeo. Podría editarlo y todo eso, pero bueno, al final lo controlo exactamente igual de esta manera. Vale, siguiente año, invitacional de año 2001-2002, lo ganó el que seguramente sea el segundo mejor jugador de Magic de la historia. El juggernaut alemán Kay Wood, bueno, para los amigos, Kay Wood, no sé cómo se pronuncia, está en alemán, nunca lo sabremos. Bueno, pues Kay Wood es a nivel resultados el mejor jugador de la historia. Creo que tiene un poquito más de victorias, un poquito más de torneos importantes ganados que John Finkel. Pero es que este fue mucho más constante en el tiempo, jugó mucho más, era mucho más serio y entrenaba mucho más. Digamos que él destacaba por ser un jugador brillantísimo, no tanto como John Finkel, pero sí mucho más profesional en el sentido de entrenamiento, la rigurosidad y todo eso. Y bueno, pues Kay Wood ganó este invitacional del año 2001-2002, de esa temporada, ¿no? Y seguramente el segundo mejor jugador de Magic de la historia, dicho por prácticamente todo el mundo. Han pasado ya muchos años, es cierto, han pasado ya 20 años de esta época y han salido jugadores muy buenos también. Pero yo dudo que haya muchos de los nuevos jugadores que la gente esté dispuesta a poner a este nivel, a nivel de Kay Wood o de John Finkel, ¿no? Bueno, la carta que diseñó fue el Void Mage Prodigy. Bueno, ahí podéis ver, la cara es evidente, es muy súper cara que es él, que salió esta carta en vestida, ¿vale? Y bueno, pues el Void Mage Prodigy no fue una carta que se jugase demasiado. De hecho, no se jugó nada, si no recuerdo mal, en su estándar no se jugó nada. Y ha visto algo de juego en algún mazo de hechiceros. No sé si a día de hoy se jugará o se ha jugado en los últimos años en Legacy o en Vintage. Formatos de ese estilo es una carta que, bueno, podría llegar a haber juego en mazos de hechiceros, como os digo. Es un Wizard, pero no ha visto prácticamente nada de juego a lo largo de su historia, ¿no? Bueno, por 2 es un 2-1, como veis. Pagas 2, sacrificas un hechicero, el mismo es hechicero y contraesta un hechizo. O sea, básicamente es un contrahechizo, ¿vale? Contrahechizo hace lo mismo por 2 azules, 1 instantáneo, ¿no? Pero tiene la habilidad de Morph. Lo puedes jugar boca abajo sin que el rival sepa qué carta es, como un 2-2 desconocido. Y puedes pagar su habilidad de Morph, que es 1 azul, para darle la vuelta. Y al darse la vuelta, bueno, no, al darse la vuelta, este en particular no hacía nada. Pero muchas de las criaturas de en vestida, al morfearse, al darse la vuelta, hacían cosas. Este en particular, no. Bueno, siguiente carta, siguiente año, tenemos, oh, año invitacional, 2002-2003. James Thorne, este jugador, ganó la invitacional y diseñó una de las cartas, para mí, más llamativas. A mí me gustó. Yo tenía 4 foil de estas, ¿eh? Cuando salieron las 4 foil. El simulacro solemne, de hecho, está en Magic Arena. Lo hemos jugado muy recientemente en Magic Arena. Y esta carta fue polémica, porque la gente decía, oh, es muy mala, por 4, 1, 2, 2, artefacto. Y sí, la gente decía que era muy mala, y siguen diciendo que es una carta mala, y se sigue jugando. Se jugó hasta la saciedad en aquella época, en bloque, en estándard, en extendido. Hoy en día se ha jugado en estándard, todavía te la encuentras de vez en cuando en histórico. No sé si se juega... Bueno, en Legacy y en Vintage hay ciertos mazos que juegan sobre una cosa que no. Es decir, una carta que siempre ha sido muy, muy jugada en muchos, muchos formatos, pero siempre ha sido un poco infarvalorada por otro lado, ¿no? Lo he entendido mucho. Por 4 es un 2, 2. Cuando entro en juego, te busco una tierra básica y te la pone en juego girada. O sea, ya te ha hecho el 2 por 1. Y cuando mueres, robas una carta, te hace el 3 por 1. Sí, es cierto que por 4 es un 2, 2, que es un poco caca. Pero es muy buena carta. Es muy buena carta, sobre todo en formatos tipo estándar, ¿no? Y otros formatos, a ver, en Vintage esto se juega. En Legacy quizás no, ¿no? Quizás en Legacy me columpio, pero en Vintage sí se juega. Porque al haber Workshop, una tierra que da 3 manas para artefactos, pues el Solen se juega de primer turno. O sea, que es una carta que hacía en Workshop, Mox, similar que os salía de primer turno, que es una salida bastante digna. Una cartaza a la que le tenía muchísimo cariño y le sigo teniendo mucho cariño. Ya digo, tenía 4 foil de Mirrodin. Mirrodin, por cierto, la expansión. La primera, Mirrodin, año 2003. No sé si antes cuando dije el año de Juicio y Odisea, quizás me columpié un año, hacia adelante o hacia atrás, puede ser. Bueno, no estoy seguro. Siguiente año, bueno, otro tramposo. Bob Maher. Si no recuerdo mal, espero no estar mezclando historias, Bob Maher creo que lo que hizo fue organizar torneos falsos, torneos fantasma con él y un amigo y jugadores inventados. Como tenía licencia para hacer torneos porque tenía en tienda o una tienda o lo que fuese, se inventaban torneos falsos y él ganaba siempre y los otros 7 perdían siempre. De modo que así se clasificó para no sé qué mundial o no sé qué Pro Tour y le sancionaron por ello. Pues otro tramposo, Bob Maher, pero que nos trajo, nos diseñó en el año, en el invitacional del año 2003-2004, una de las mejores criaturas de la historia, como es el Dark Confidante, el Confidente Oscuro. Espectacular carta, esta se jugó muchísimo, se juega en todos los formatos, se sigue jugando a día de hoy. Por 2 es un 2-1, humano y hechicero, buenos tipos de criatura. Al principio de tu mantenimiento, muestras la primera carta del mazo y la pones en tu mano. Pierdes vidas igual a su coste. Y dices, hola, pero si llevas costes altos pierdes muchas vidas. Pues no los lleves. Al final este tipo de criatura se juega en mazos de costes bajos, costes 1, 2 y 3. Pensad que los mazos tienen 20-25 tierras. Es decir, casi la mitad de las veces vas a robar tierra, así que no pierdes vidas. Pongamos que una de cada 3, una de cada 2 o 3 veces vas a robar tierra, tú no pierdes vidas. Y si te salgo de coste 1 o coste 2, te has llevado una carta gratis pagando una vida o dos vidas. Es muy rentable, muy muy rentable. Ya sé que a veces los jugadores nuevos no lo ven este detalle, pero sí. Pagar una vida para robar una carta es muy bueno, o pagar dos vidas, incluso pagar tres. Es decir, mucha gente, muchísima gente, lo habréis visto mil veces en partidas de Magic, se ha muerto con el Dark On final en mesa porque te ha hecho perder War Force of Will 5 vidas. O no sé, esas cosas pasan, claro, lógicamente. Pero merece mucho la pena, merece mucho la pena. Por cierto, la colección Ravnica, la Ravnica original que salió en el año 2005. Ravnica City of Guilds, creo que era el nombre, ciudad de gremios, si no recuerdo mal, nombre en español. Siguiente año, que ya no iban las temporadas, no eran temporadas de un año a otro, sino que era el año completo. Año 2005 tenemos que ganó este jugador de aquí, Terry Shaw, ganó el invitacional y diseñó posiblemente una de las peores cartas de la historia de los invitacionales. El Rakdos Hour Mage. No se jugó nada, jamás lo he visto jugar, seguramente sea la peor. Porque todos los demás, incluso los más flojillos, algo de juego han visto todos, todas las cartas por algún motivo lo han visto. Pero este no ha visto nada de juego. Dices, no, hechicero es humano, sí, pero es que fíjate qué combinación de colores. Así que al final ni siquiera ningún mazo de humanos o hechiceros lo ha querido jugar nunca, ¿no? Por 3, 1, 3, 2, daña primero. No hace nada, tienes que esperar un turno para poder girarlo, ¿vale? Porque su habilidad activada no puedes activar aún. Bueno, pues lo giras y revelas tu mano y descartas una carta de la elección de tu oponente. O sea, tú muestras tu mano y el oponente elige una carta de tu mano y te la quita, ¿vale? Entonces ese jugador revela su mano y se descarta una carta que tú elijas de su mano, ¿no? Esta habilidad solamente se puede jugar como conjuro. Es que tiene tantas pegas la carta que al final no vio nada de juego. Un coste enrevesado, una habilidad, iba a decir, mediocre por lo menos. Y luego, bueno, un 3, 2, daña primero. Ese es humano y es sincero, pero es que no encaja en ningún lado. La habilidad solamente se puede activar como conjuro. Es simétrica, es decir, afecta al rival pero también te afecta a ti. Y al final, la peor carta, yo diría que es la peor carta a la que menos se ha jugado seguramente de todas las cartas de invitacionales. Año siguiente, 2006, el queridísimo Antoine Ruel. No sé si lo conocéis, eran dos hermanos, Olivier Ruel y Antoine Ruel. Ganaron un montón de Pro Tools en esos años. Fue apoteósico, o sea, eran los mejores jugadores del mundo o del grupito de los mejores. Y Antoine, por cierto, ganó este invitacional pero su hermano Olivier acabó siendo sancionado por dos años por trampas o algo así y acabó dejando de jugar por ese motivo. Al final las cosas acabaron mal. Antoine nunca fue sancionado ni nada de eso. Ganó el invitacional y diseñó una carta que fue muy, muy buena y es el Ranger of Eos. El Ranger of Eos es una carta que se jugó muchísimo en su estándar y en bloque construido porque creo que aún no existía el bloque, ¿verdad, en Alara? Sí, sí existía bloque, me acuerdo que lo jugaba yo. En bloque, en estándar, se ha jugado en muchos formatos el Ranger of Eos porque es muy bueno. Por cuatro son tres, dos. Pero lo importante es que cuando entra en juego te buscas dos, ni más ni menos que dos criaturas de coste uno o menos de tu mazo y te las pones en mano. Y dirás, ah, pero son criaturas pequeñas de coste uno. Ya, pero son dos. O sea, yo juego una carta y me da tres cartas. O sea, pago cuatro de mana y tengo un 3-2 en mesa. Y dos criaturas de coste uno que me las estoy buscando en el mazo. Seguro que hay alguna criatura de coste uno buena que hace algo específico en cada momento de la partida. O que puede ser útil en ciertas situaciones. O criaturas de coste uno que tienen costes adicionales o costes alternativos que las hacen mucho mejores de lo que son. Por ejemplo, figura del destino, si la conocéis. Y hoy en día en Magic Arena, alguna criatura de coste uno que sea buena porque luego puede ser más. No sé, pero seguro que si me ponga a pensar en ello, la encuentro en criaturas que pagando mana van creciendo de fuerza o resistencia o de lo que sea. Muy bueno el Ranger of Eos. Salió en Fragmentos de Alara, Shards of Alara, como os estaba comentando, en el año 2008. Aunque el invitacional lo ganó en 2006. Y el último invitacional de la historia lo ganó Tiago Chan. Joder, Tiago Chan, no sé cómo no me he acordado el nombre a la primera. Bueno, pues lo ganó Tiago Chan y diseñó, seguramente a día de hoy ya podríamos decir la mejor criatura de la historia. O de las tres mejores criaturas de la historia, seguro. El Snapcaster Mage. Ahí lo tenemos. Tiago Chan diseñó el Snapcaster Mage que salió en Innistrad. Esta es la Innistrad original que salió en 2011. Este año también estamos en Innistrad. En 2021 han salido dos Innistrads. Innistrad Compromiso Escarlata e Innistrad Cacería de Medianoche. Esta fue la primera, la original. Innistrad a secas. Y seguramente es la mejor criatura de la historia. A mí más que a Tiago Chan me recuerda al de Hangover. En España se llama Resagón en Las Vegas. Bueno, ya sabéis qué película digo, ¿no? Bueno, por dos es un 2-1. Tiene destello, es decir, lo puedes jugar en cualquier momento. Y la gracia de esta criatura es que te permite jugar de tu cementerio un instantáneo o un conjuro. Pagando su coste, básicamente. Y luego se exilia. Y dices, ah, pues que caga. No es ninguna caca. Porque es un 2 por 1, es lo de siempre. Por dos tienes un 2-1 que lo puedes jugar en cualquier momento. Y que te va a permitir rejugar de tu inmenso cementerio. Esa es la idea, tener un cementerio inmenso con un montón de cartas. Poder elegir si te interesa tirar un relámpago, un counter, un unsammon o cualquier carta que sea relevante. Una carta brutal, si no veis lo buena que es, es normal porque hasta que no la juegas no te das cuenta. De hecho, al principio parecía muy buena. Cuando salió Innistrad dijimos, oh, esta carta es muy buena, ¿no? Pero era mucho mejor que buena. Era mucho mejor que demasiado. Bueno, y aquí acabaron los invitacionales. Sin embargo, y por tanto acabaron las cartas creadas por jugadores, ¿no? Sin embargo, hace un par de años, Javier Domínguez, el jugador español, ganó el campeonato del mundo de Magic. Y nos dieron la mayor sorpresa de la historia del juego. Diciéndole, uy, por Dios, por Dios, iba a decir. Javier Domínguez, como decía, ganó el campeonato del mundo de Magic hace un par de años. Y le permitieron el honor, no de crear su propia carta. Porque todas las cartas anteriores, como digo, el diseño de la carta era propuesto por los jugadores. Luego la empresa se los nerfeaba y lo dejaba ya en una cosa comedida. Algunas mejores, otras peores, ¿no? Javier Domínguez, a Javier Domínguez no le dejaron meter mano en la carta. No le dejaron diseñarla, ¿vale? Desgraciadamente. Pero le dijeron, mira, vamos a hacer un homenaje a los campeones del mundo. Y aunque no puedas diseñar la carta, vas a aparecer dibujado en ella. Y aquí lo tenéis. Ahí está Javier Domínguez con su campeón ferviente, el Fervent Champion. Una carta buenísima en estándar. Se jugó muchísimo. Ya fuera de estándar, pues no veo juego y eso. Pero en estándar, ya sabéis lo que fue esto. Si habéis jugado a Magic el año pasado y el anterior, sabéis que esta carta en todos los mazos rojos se jugaba por 1-1-1-1 prisa. Con dañar primero y que gana más 1-0 si hay otro caballero atacando, ¿no? No, o sea, perdón. Joder, qué mal lo he dicho. Que da más 1-0 a otro caballero que esté atacando. O sea, he jugado mil veces esta carta y no sé por qué os lo he dicho mal. Si no hacía falta ni que la leyese. ¿Sabéis por qué lo he dicho mal? Porque la he intentado leer. No necesito leerla. Ya sé lo que hace. Bueno, y además, adicionalmente, los costes de equipar equipos cuestan 3-0, ¿no? Bastante buena. Y el año siguiente, el campeón del mundo, que fue Paulo Vítor de Amodarrosa, el jugador brasileño, también otro de los quizás 5 mejores jugadores de la historia de Magic. Yo no lo pondría al nivel de John Finkel o Keywood, pero sí al siguiente nivel. Tuvo también la oportunidad de aparecer en Elite Spellbinder. Madre mía, Elite Spellbinder, lo voy a decir normal y ya está. Que por 3 es un 3-1 vuela, humano y clérigo. Este bicho ya sabéis lo que se está jugando. Se está jugando muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. En Standard, en Alquimia ahora y en Histórico también ve algo de juego. Por 3 es un 3-1 vuela. Dices, está bien. Y esta carta es tan buena como esperábamos, la verdad. Cuando la sacaron dijimos, ah, pues es muy buena. A día de hoy decimos, ah, pues es muy buena. Es muy buena, simplemente. No está rotísima, no es mala. Es lo que deberían ser todas las cartas de este estilo. Por cierto, tiene aquí debajo, como podéis ver, un pequeño homenaje en el texto, ¿no? Al nombre del jugador, ¿no? Bueno, cuando entra en juego miras la mano del rival y le exilias una carta. El rival puede jugar esa carta pero pagando dos manas más. Muy disruptiva, la verdad, y bastante, bastante buena. Y aquí acaba el vídeo. Estos vídeos de Historia me encantan porque recuerdo cosillas de mi juventud como jugador de Magic, de cuando yo empezaba, de grandes jugadores, grandes recuerdos. Porque en aquellos tiempos era especial ver torneos de Magic. Quizás el hecho de que ahora mismo no pueda ver torneos presenciales le quita un poquito de magia, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ganó Javier Domínguez sí fue bastante mágico. Lo vimos aquí en directo con mil espectadores aquí en YouTube, ¿os acordáis? Fue mi primer stream grande, ¿no? En directo en YouTube. Mi primer directo importante fuese cuando ganó Javier Domínguez mundial aquí con mil espectadores prácticamente durante ocho o diez horas, alucinante aquí en YouTube. Y fue muy especial, ¿no? De hecho fue presencial, de hecho fue uno de los últimos torneos presenciales importantes que hubo. Y en aquellos tiempos de Keywood o de John Finkel era distinto porque no había internet, no había YouTube, no había esas cosas. Sí había internet, pero ya me entendéis. No podías ver en directo una retransmisión. Al día siguiente, bueno, o por la noche, podías entrar en la vieja página web y ver los resultados y ver quién había ganado. Y a lo mejor con un poco de eso, al día siguiente te subían los vídeos de las finales en una resolución de 240p o cosas por el estilo, o 480p se veían mal. La retransmisión era muy pobre, ¿no? Y desde luego no era en directo en aquellos años, en los años principios del 2000 y eso, ¿no? Y bueno, le den mucho cariño a todo eso. Y sé que a vosotros también os gusta mucho que haga estos vídeos, así que bueno, aquí lo tenéis. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!